mmmm subes y ches abierto el siguiente video es apto para todos los politos Hola amigos de youtube estamos en el nuevo video Hola también soy nuevo canal Goulders así que comencemos en el momento antes de comenzar que suscriba y no un like así que comencemos bueno me despido el primero este es el nuevo de 1985 hasta 2000 uno de un círculo Golden Cinema Choice este es el nuevo 19 hasta 2002 si que la palabra C es Golden Choice y el amarillo este es el 2011 a 2013 los juegos de silla mmmm el círculo de amarillo una cinta de una película y debajo del Golden el azul claro este es el de su primera versión en Golden pero se los pintores de color oscuro que harán los programas como el fuego de la pantalla Ese es de 2003 a 2014. La cinta y el círculo desapareció. Abajo dicen Golden, el negro y el rojo. Veo la G, pero se cortó y se puso eso. Ese es el logo de 2015 actual. El mismo logo suele que lo he perdido un poco más, muchas meses. Viajé, viajó desde Golden. El rojo fue mi movida. Así que gracias por este video. No olvides suscribirse. O bueno, me despido. Espera, espera, espera. No olvides suscribirse. No olvides suscribirse a la campanita. Darles un like. Y hasta luego. Ahhhh.... Un like. Ahhhh. Gracias por ver el video.